El Ilydan El Ilydan nació con unos ojos dorados, algo que para su raza significaba que estaba destinado a grandes logros. Hizo un primer intento con la energía de la naturaleza, la misma magia que practicaba su hermano gemelo, Malfurion. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que prefería la energía arcana y se convirtió en uno de los hechiceros más poderosos. Cuando la legión se presentó en Azeroth a causa de la traición de la reina Azshara, Malfurion convenció a Ilydan de abandonarla y ayudarles a combatir a los demonios. Pero la única posibilidad era cerrar el portal, y para ello era necesario destruirlo. Este plan nunca fue al agrado de Ilydan, la energía arcana era su vida. Por otra parte, los demonios rebosaban de un poder increíble. Fue entonces cuando Ilydan empezó a admirarles en vez de temerles. Fue influenciado por Xavius, quien hizo uso de las dudas del elfo para ponerlo en parte de la legión. También usó en su beneficio el amor no correspondido que Ilydan sentía hacia Tirande. Incluso quiso utilizarle para matar a Malfurion. Sin rival en el amor, Tirande sería suya. Sargeras en persona recompensó a Ilydan por unirse a sus filas. Perdió sus dorados ojos a cambio de unos mágicos. Ahora era capaz de ver todas las formas de la magia. Pero la legión finalmente fue derrotada y el portal oscuro destruido, causando una devastación enorme. Los elfos de la noche supervivientes esperaban que todo hubiera acabado. Ilydan, por otra parte, tenía otros planes. Al igual que otros, no estaba dispuesto a renunciar a la energía arcana por lo sucedido. Secretamente, había llenado siete viales con agua del Pozo Mágico de la Eternidad. Haciendo uso de tres de ellos, pudo crear otro pozo. No tardó en ser descubierto por el resto. Ilydan no quiso escuchar a su hermano. Estaba convencido de que había hecho lo correcto. Viendo que no podía convencerle de su error fatal, Malfurión optó por encerrarlo eternamente bajo tierra, lejos de los demás. Tal y como se temía Ilydan, la legión regresó a Aceroz para terminar lo que empezó. Pero el elfo de la noche seguía encerrado bajo Iyal. Fue casualidad que Tirande estuviera por la zona y se acordara de él. Considerando que era una buena decisión, no dudó en liberarle para hacer uso de sus habilidades que serían muy útiles en la batalla venidera. Después de diez mil años, Ilydan al fin salía a la superficie. El paisaje que él recordaba era distinto por el paso del tiempo. Pero sobre todo, por la corrupción vil de la legión. Sin embargo, no fue eso lo que le impulsó a luchar. Quería más que otra cosa, demostrar lo que vale ante su hermano. Quería que vieran que había cambiado. Pero se encontró con un humano, Arthas Menethil. Siguiendo las órdenes de su maestro, había viajado hasta Calimdor para encontrarse con Ilydan. Tras la lucha entre ambos guerreros y comprobar que sus fuerzas eran muy pares, Ilydan accede a escuchar lo que tiene que comunicarle. La calavera de Gul'dan. Ese era el objetivo del rey exánime. Esa era la tarea que tenía encomendada para Ilydan. Nerthul conocía el ansia de poder del cazador de demonios. Su premio por cumplir iba a ser la calavera. Un artefacto de gran poder. La reliquia transformó a Ilydan en algo más que un elfo de la noche. Y también aumentó en gran medida sus facultades. Con su nuevo poder, se sintió capaz de retar al señor de la legión en los bosques. Ticondrius. Líder de los señores del terror. Ilydan se sentía satisfecho. Había logrado su objetivo de derrotar a los demonios sin contar con su nuevo juguete. Esperaba reconocimiento por sus hazañas. Rechazo. Eso es lo que consiguió de su hermano. Ni alabanzas, ni agradecimientos, ni disculpas. Incluso Tyrande se arrepintió de haberlo liberado. No. El resto de elfos de la noche vieron en sus acciones una nueva traición hacia ellos. Entonces, Ilydan desapareció, jurando no volver. El apoderarse de la clave era de Gul'dan fue un duro golpe para la legión y sus planes de victoria. Pero Kil'jaeden era muy astuto. En vez de ordenar su muerte por los problemas causados, vio a Ilydan un gran potencial. Nuevamente, su recompensa por obedecer era de mucho más poder. Pero esta vez, el fracaso tenía un precio. El traidor reclutó nuevas fuerzas que le servirían para su nueva misión, recorriendo a seres desconocidos para el resto del mundo. Los Naga. Esquivando al Atenaz Mayef Canto Sombrío, se hizo con el Ojo de Sargeras, un artefacto de gran poder. Incluso demasiado se podría decir, puesto que no se atrevía a usarlo para sí mismo. Sus acciones no pasaron inadvertidas para la sociedad élfica de Kalimdor. Tyrande y Malfurion, al enterarse de lo sucedido, partieron inmediatamente para detenerle. Illidan, guarnecido en Dalaran, comenzaba un ritual que estaba destruyendo a Rasga Norte. Su hermano interpretó que su objetivo era destruir el mundo por completo. Así que se esforzó todavía más en detenerle. Unidos los dos grupos, Elfos de Sangre y Elfos de la Noche, a las afueras de la ciudad, consiguieron abrirse camino hasta el lugar en el que se estaba celebrando el ritual y detenerlo. Esto causó que el Ojo de Sargeras hiciera una explosión y por fin pudieron capturar al esquivo Illidan. A pesar de que las verdaderas intenciones del ritual era destruir Corona de Hielo y a su malvado señor, el Rey Exánime, Illidan fue juzgado allí mismo. Y el juicio fue rápido, ya que la sentencia era la muerte. Maiev estaba a punto de poner fin a su vida, cuando Malfurion anunció que Tiranda había muerto por su culpa. Esto debía hundir más a Illidan, pero fue su salvación. Caelzas, que había asistido a la muerte de la sacerdotisa, declaró de hipotética la afirmación de su muerte. Era muy probable que continuara con vida. Ante la sorpresa de Maiev, el traidor fue liberado. Malfurion esperaba usarle a él y a Susnaga para explorar el río y dar con su amada. Illidan, por su parte, tenía tantas ganas como su hermano de encontrarla. Por primera vez en milenios, los gemelos Tempestira trabajaban juntos en una misma meta. Illidan fue el primero en dar con la sacerdotisa y se apresuró en ponerla a salvo. Fue perdonado por este hecho de todos sus pecados anteriores y decidió marcharse para siempre de esta tierra. Esta vez cumplió con su palabra. En cuanto a los Naga, supuestamente sin líder, vagaron por Aceroz libremente.